Seguimos trabajando en esta casa, la que empezamos apenas ayer, hoy es el segundo día, quería mostrarles esto, miren Todos los que llevamos de tubos de coqui, de silicón, este pues Este es de Sherry Williams, miren, 55 años, 9.50, ahí está Todo esto llevamos, son dos cajas, ahorita lo vamos a recoger Pero miren, algo les iba a contar en este momento amigos, yo sé que ya muchos saben esto Pero probablemente los que no saben les puede servir esta información, los que van empezando En ocasiones los dueños o los clientes o los builders pues se sienten dueños de todo Y te piden hacer cosas que pues no estaban en el contrato o no se habían acordado antes Y aquí les voy a contar que fue lo que pasó, pasa muy seguido, incluso cuando trabajas para clientes pequeños Te piden extras y te piden extras, por eso cuando se da un precio yo lo que hago es decir 100 dólares más extras Y ya te preguntan, ¿qué es eso de extras? Por si tú me pides hacer otra cosa, eso va aparte Pero lo que voy a hacer es lo que acordamos y esos son 100 dólares más extras Así siempre les digo y por lo regular ya quedan prevenidos de que lo que te van a pedir va a costar más Miren, en este caso pasó un accidente aquí, esas puertas que están allá se mojaron No sé por dónde entró el agua pero se mojaron Miren, aquí les voy a mostrar cómo se hincharon Esto es una marca de agua y está muy hinchada Entonces nos dimos cuenta y dijimos que esto estaba pasando Que esto estaba hinchado porque se había mojado y dijeron que sí Y dijeron líjenlas y píntenlas Lo cual pues estaría fácil, ¿verdad? Porque todas estas que están aquí se tienen que lijar y se tienen que pintar Pero estas puertas están bien, bueno, vienen medias gastadas, medias lastimadas Pero se puede componer con wood filler Podemos arreglar todo esto Pero no están hinchadas de humedad Y es así Entonces lo cual resultaría un poco más difícil arreglarlas, lijarlas Y no solo con una lijada se arreglan, sino que le tienes que poner más trabajo Porque no solo con una lijada queda, amigos, necesita más trabajo Entonces cuando nosotros echamos pintura que es semibrillante, semigloss Esto se va a notar muy fácilmente Porque la pintura de brillo te hace ver todos los detalles Entonces esto nunca va a desaparecer y va a ser tu culpa Pero si tú le adviertes que esto va a ser diferente Que no lo vas a hacer porque obviamente esto está dañado Tiene un problema, está dañado, es un accidente Y alguien tiene que pagar por ese accidente Y se cobra un extra por arreglar esas puertas Son dos, cuatro, son seis puertas Que están así Entonces si nosotros nos hacemos responsables de estas puertas Tienen que quedar bien Y para eso tenemos que invertir más tiempo Tiempo que no tenemos Porque la casa tiene Tenemos 15 días para terminar la casa Y si nos enfocamos en aquellas puertas Pues nos vamos a atrasar más Entonces lo que decidimos es Hacer primero las puertas que están bien Dejar esas seis puertas allá Y al final cuando ya todo se acabe Entonces quedar de acuerdo cuánto va a ser O si va a ser un extra Y así es como lo hacemos Pasan las casas también amigos En las casas pequeñas Siempre pasa de que puedes hacerme esto Puedes hacerme esto otro Y a veces si hay que ser serviciales Porque trabajamos en la pintura Y tenemos que ser amables Pero ya cuando se acumulan muchas cosas Ya después en el final del día como que hay pérdida Pero eso nada más Es un consejo amigos Es una plática Yo sé que muchos saben esto Pero hay muchos también que van aprendiendo Y yo también estoy aprendiendo Y por eso nos estamos compartiendo Todo este tipo de información Para los pintores nuevos Seguimos en esta casa Espero que estén bien Les mando un cordial saludo Se despide su amigo Enrique Enri Herrera Compañeros no se sientan Que les estoy diciendo que yo sé todo Simplemente es un comentario Si lo quieren tomar Está bien Y si no pues ni modo No es para ofender a nadie Porque en ocasiones Se ofenden y dicen que Eso ya lo saben Que eso no tiene sentido Pero tiene sentido Para muchos de nosotros amigos Saludos cordiales Bye